Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la pequeña familia de este canal? Espero que se encuentren muy bien y que hayan o estén teniendo un excelente día. Y si no, no se preocupen, que no siempre nos va a ir mal. Bueno, en el vídeo de hoy que quiero hablar, pues simplemente se me ocurrió hablar sobre los arándanos, decirles algunos beneficios que nos estará brindando los arándanos. Así es que, si quieres conocer más sobre esta fruta, pues acompáñame en este vídeo y te estarás enterando de algunos beneficios que nos están brindando los arándanos. ¡Ah! Pero antes déjame recordarte lo que siempre recuerdo en cada uno de mis vídeos y es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Y para iniciar, ¿cuántas calorías, cuánto es el aporte calórico de los arándanos? Pues en 150 gramos de arándanos nos estará dando alrededor de 68 a 70 calorías. Es poca cantidad para el tamaño de arándanos que nos vamos a estar consumiendo. Sí que es verdad que es de un índice glucémico de 40 hasta un 53. De índice glucémico podría ser medio o medio alto, más o menos. También uno de los beneficios es que nos está aportando vitamina A, vitamina C, nos está aportando ácido fólico y también nos está brindando lo que es potasio, además de más antioxidantes que en el vídeo les estaré comentando. Bueno, ¿y qué tipo de enfermedades nos podría ayudar a evitar el consumo de arándanos? Pues el consumo de arándanos nos va a ayudar a evitar lo que es el cáncer, ya que contiene resveratrol y ácido gálico. Estos son antioxidantes que evitan la proliferación de lo que son las células cancerosas. Es por eso que los arándanos, consumir arándanos de vez en cuando nos va a ayudar a evitar que nos pueda dar cáncer. También nos puede ayudar a evitar lo que es la inflamación, ya que contiene proantocianidinas y estas son unos antioxidantes que son conocidos como antiinflamatorios. Es por eso que consumir arándanos también puede ayudar a evitar o más bien a desinflamar algún nervio o si sufrimos de artritis también nos puede ayudar. No es que nos vaya a curar del todo, pero puede ayudar a disminuir un poquito la inflamación que estamos teniendo en ese momento. También nos puede ayudar a evitar lo que son las infecciones de las vías urinarias, ya que va a impedir que la bacteria llamada Esklerichia coli o E. coli se adhiera a nuestros riñones o a las vías urinarias. Es por eso que el consumo de arándanos también nos puede ayudar a prevenir infecciones de las vías urinarias, ya que la Esklerichia coli es la bacteria que más se ve relacionada cuando hay enfermedades del tracto urinario. Otro beneficio es que puede ayudarnos a ser más sensibles a la insulina. Y esto es debido a que el ácido gálico hace que las células beta del páncreas liberen mejor lo que es la insulina. Y como bien sabemos, la insulina es la responsable de que nuestro nivel de azúcar en sangre disminuya. Entonces, si somos más sensibles a la insulina, vamos a disminuir el riesgo de en un futuro padecer diabetes. O si tenemos ya glucosa elevada, pues hacemos que nuestras células absorban mejor lo que es la insulina y por ende van a absorber mejor la glucosa y los demás nutrientes, no simplemente la glucosa, ya que también por el transporte de insulina vamos a estar introduciendo a las células lo que son las proteínas. Y entonces, el consumo de arándanos, vuelvo a decir, nos puede ayudar a ser más sensibles a la insulina. Y por último, otro beneficio de consumir arándanos es que contienen antocianina. Y esta nos va a ayudar a proteger nuestra memoria, ya que está bien relacionada la antocianina con un revitalizador de nuestra memoria. Y esto nos va a ayudar a prevenir los deterioros neurológicos, incluso a que disminuyamos el riesgo de llegar a padecer Alzheimer. Entonces, un buen aporte de antocianina lo vamos a encontrar en lo que son los arándanos. Y bueno, creo que esto ha sido todo por el momento. Espero que estos cinco beneficios que te di de consumir arándanos te hayan servido de algo. Si no comes arándanos, trates de incluirlos un poquito más en tu dieta. También espero que te haya servido esta información. Si fue así, agradecería mucho tu pulgar arriba para apoyar al canal. Si no te has suscrito, estás a un clic de hacerlo. Publico contenido relacionado a los temas de nutrición. Si tienes alguna duda, igual en la sección de comentarios me puedes dejar tus dudas. Y con gusto te estaré respondiendo. Pero bueno, no quiero liarme más. Simplemente déjame recordarte. Mi nombre es Isaac, tu nutriólogo de este canal. Y recapitulemos un poquito de los arándanos. Son de índice glucémico medio. 150 gramos de arándanos te estarán dando alrededor de 16 a 18 gramos de carbohidratos. Y te estará dando desde 60 a 70 calorías estos gramos de arándanos. 150 para ser preciso. Pero bueno, ahora sí. Ya no quiero liarme más en este video. Nos estamos viendo en el siguiente video. Y también recuerda que si haces ejercicio y no pierdes peso. Los videos que te aparecerán por aquí te pueden ayudar. Y también si quieres aprender más sobre la nutrición en la mujer. Los videos que te aparecerán por acá también te pueden ser de utilidad. Nos estamos viendo y recuerda. Peace out.